Nuestra gran labor es intentar abrirles la mente, que hay un futuro más allá, que se puede ser distinto. No me voy a quedar toda la vida en el mercadillo, pues no, que yo quiero ser alguien en la vida. Creo que una de las cosas más importantes es estar cercano, conocer la realidad y escuchar e intentar adaptarte lo más. Lo máximo posible para las familias, los niños, las personas. Un buen resumen de nuestro plan de compensación educativa sería aportar la frase de una gran pedagoga, que fue Isabel Álvarez, que decía que nuestro objetivo como docentes y como personas era hacer más habitable el metro cuadrado que pisamos. Si has observado a los niños, ya les puedes preguntar qué quieren ser de mayor. Cuando los niños ya saben qué quieren ser de mayor, significa que ya han entrado por la senda del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!